Compuesta por el amigo Otto Vargas Para la orquesta La Solución de Costa Rica ¡Oye la papa! ¡Oye, mi hermano! Pajaro cantador que me despierta muy tempranito Anda, dile, mi amor, que te amanece, que el día se asoma Dile que en tu cantar llevas el alma del instrumento Dile que en tu trinar llevas todito mi sentimiento Canta, canta, pajarito, canta, lere No importa si es madrugar Pajarito, canta, lere Canta, canta, pajarito, canta, lere No importa si es madrugar Pajarito, canta, lere ¡Oye la papa! ¡Oye, mi hermano! ¡Oye, mi hermano! ¡Oye, mi hermano! ¡Oye, mi hermano! ¡Oye! 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 ¡Oye, papá! ¡Oye! 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 ¡Oye!